Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brismata, bienvenidos a un video más de Road to Qatar 2022. En este video vamos a empezar a ver cómo son cada uno de los estadios en los cuales se albergarán los partidos para el siguiente mundial. Sin duda alguna son estadios impresionantes con una arquitectura que los va a dejar con el ojo cuadrado. En verdad, todos están padrísimos. Hoy comenzaremos con el Estadio Internacional Khalifa, también conocido como Estadio Nacional. El nombre de Khalifa es en honor al extremo de Qatar, Khalifa bin Hamad al-Fani. El Khalifa International Stadium fue construido inicialmente para albergar la Copa del Golfo de 1976. Y fue reinaugurado el 19 de mayo de 2017 con motivo de la final de la Copa del M. En esta final triunfó el equipo de Al-Sat, equipo de Javi. Este recinto también fue sede de 5 partidos del Mundial de Clubes en 2019, incluyendo la final. Este escenario está ubicado en la ciudad de Doha, capital de Qatar, como ya lo vimos en videos anteriores. Este estadio tiene una capacidad para 45 mil aficionados y se tiene previsto que se jueguen 8 partidos en este estadio, incluyendo el partido por el tercer lugar. Una de las características más reconocibles del Estadio Khalifa son sus arcos pobles. Un dato muy interesante es que en el terreno de juego se colocó un avanzado sistema de enfriamiento, el cual va a mantener la cancha a 26 grados centígrados y la área de gradas de 24 a 26 grados. Lo padre es que este método, aparte de mantener frío el estadio en un lugar que es tan caliente, es que utiliza el 40% menos de energía que un método tradicional. Este estadio forma parte del complejo deportivo de la ciudad de Doha. En este complejo se encuentra el Aspire Park, donde hay hoteles de 5 estrellas, The Torch y el Al-Sisiyah Boutique Hotel. También se encuentran dos centros comerciales, el Bilayo y el Hyatt Plaza. El estadio aparte está conectado por un puente pasarela con el Museo Olímpico y de Deportes de Qatar. Muy cerca también se encuentra el Centro Acuático Hamad y el Polideportivo Aspire Thumb de aspecto futurista. Este estadio sin duda alguna tiene bastante historia y poco a poco iremos conociendo los demás estadios que unos se tuvieron que construir desde cero únicamente para esta Copa del Mundo. Yo soy Brismata, no olviden darle like al video, suscribirse a mi canal, les mando un beso enorme.